Cerca de mil españoles sufre cada año una lesión medular y los accidentes de tráfico son una de las causas más habituales de esta lesión. Hablamos tanto de los ocupantes de un vehículo como por ejemplo si estamos hablando de un atropello también de las víctimas del mismo. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lesión Medular y de verdad que no os hacéis una idea de lo importantísima que es la prevención en unos minutos. Empezamos y os lo contamos. Pues comenzamos nuestro último programa ya es viernes y son las 4 y 11 minutos de la tarde y como siempre os invitamos a que nos veáis allá donde estéis, os pille dentro o fuera de casa a través de nuestra página web www.ciltv.es barra la 8 león una pestañita que pone directos allí podéis seguir la programación al completo. ¿Qué tenemos para empezar hoy? Bueno pues vamos a empezar con medio buenas noticias. Venga sobre todo para uno de los sectores que más ha sufrido en las consecuencias de esta crisis sanitaria. La tendencia a la baja en los últimos contagios en los últimos días en León aunque hoy con un pequeño repunte trae consigo bueno pues buenas noticias para el ocio nocturno. La junta ha dado luz verde a una serie de medidas que afectan a uno de estos sectores que más ha sufrido con aproximadamente 40.000 negocios solamente en la provincia de León. Para reactivar su actividad las normas por las que se rigen estos locales serán ahora igual que las de hostelería y restauración permitiéndose esas actividades como por ejemplo los espectáculos o todo lo que tenga que ver con el ocio. Y seguimos en esta semana que se la dedicamos al municipio de Benavides de Órbigo pero antes de recordar dónde está vamos a contaros qué otros temas, qué otros asuntos vamos a abordar a lo largo de los próximos minutos que estaremos con vosotros. Bueno pues como bien anunciábamos hace tan solo un instante mañana día 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lesión Medular. Hoy estarán con nosotros desde Aspaim para recordarnos hasta la saciedad si es necesario que la prevención para no encontrarnos con un cambio de vida radical es la prevención, la prevención, el ser consciente es verdaderamente de cómo nos puede afectar un accidente de tráfico o una caída tonta porque no pensamos las cosas dos veces. Además hablaremos de la feria de artesanía de Lorenzana que tendría también que celebrarse en estos días la campaña solidaria de recogida de alimentos del banco de alimentos para mascotas que pertenecen a familias no tienen recursos. también tendremos a Hugo con H Sonora como todos los viernes, recomendación gastronómica por supuesto para darles planes para este fin de semana y lo que tendremos también será nuestro equipo de directos por la provincia. Hoy les ha tocado parada cerquita, Sonia Diez, muy buenas tardes. Estáis a las puertas de que se abra una nueva exposición, si no estoy equivocada, aquí en la capital leonesa. Muy buenas tardes Patricia, hoy nos hemos quedado aquí en León, en León capital, para variar un poquito nuestras rutas por los pueblos y nuestro protagonista del directo de hoy es nada más y nada menos que la cultura y por eso nos hemos venido al Instituto Leones de Cultura. Para los que no lo conozcan este instituto, entre otras muchas cosas, tiene la actividad de potenciar y dar visibilidad a las actividades socioculturales de la ciudad de León. En este edificio, en sus salas, en sus muros e incluso en sus fachadas se han realizado exposiciones temporales de artistas tanto contemporáneos como clásicos también. Hoy mismo se inauguran dos de ellas, Horizontes de Sucesos y Papillons y estaremos en esa inauguración. Cómo abren dos nuevas exposiciones, sus puertas, para que los leoneses desde hoy mismo puedan ir a disfrutar de ellas. Sonia, muchas gracias, nos veremos en tan solo unos minutos. Buenas noticias, seguir teniendo oportunidad de disfrutar de la cultura y el arte en la capital leonesa. Y ahora sí, vamos a recordar que toda esta semana se la hemos dedicado a nuestro municipio de la semana, que es Benavides de Órbigo. En el teléfono 673-127-238 o en el WhatsApp 670-78-2285 nos podéis enviar lo que conozcáis de este municipio. Si tenéis, oye, pues alguna tradición, alguna aventurilla que habéis vivido por allí, algo que sea típico, una historieta de cuando erais pequeños, pues estupendo, nos lo podéis enviar. Eso sí, se nos acaba la semana, así que dados prisa, es hoy o nunca, ¿eh? Y nos vamos a ir, bueno, me voy a ir ya hacia la mesa porque tenemos que seguir hablando de todas las cosas que sucederían en estos días y que por desgracia no podemos disfrutarlas como es, por ejemplo, la feria de artesanía de Lorenzana. Tenemos ya con nosotros a Marcos Martínez, alcalde de Cuadros, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Aguantando la famosa pandemia y el COVID-19. Y cambiando los planes, ¿no? No queda otro remedio. No queda otro remedio, hija. Bueno, teníamos esa feria de artesanía y yo creo que como vosotros, los vecinos que pertenecéis al Ayuntamiento de Cuadros, también nosotros, que habitualmente os acompañamos, muchísima gente tendría esta cita señalada en el calendario, pero no puede ser. Así que hoy nuestra misión es recordarlo, si te parece. Bueno, pues efectivamente, como cada año, el primer domingo del mes de septiembre, celebramos la feria de artesanía de Lorenzana. Este año cumpliría su décima edición ya y, desgraciadamente, pues esta pandemia que nos ha atacado desde el pasado mes de marzo, pues va a impedir, como cualquier acto multitudinario, que se pueda celebrar dicha feria. Una feria donde tratábamos de ayudar a los artesanos, donde tratábamos de mostrar lo que hacían y donde queríamos también mostrar nuestro municipio y dar a conocer a todas aquellas personas que nos visitaban. Además, en esta feria se da una labor muy importante, que es la de recordar esos oficios tradicionales también, ¿no? Porque como todavía no ha empezado el cole a principios de septiembre, hay mucha afluencia de público infantil. Entonces, cuando entran en contacto con esos oficios, ¿no? Con esos carpinteros, por ejemplo, con esos, bueno, pues artesanos que trabajan todo tipo de materiales, desde el vidrio, el mimbre, hacen cestería. Es como vivir en primera persona esas historias, quizá que les contaban sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Claro, es que uno de los objetivos de la feria, precisamente, es introducir a los niños en el mundo de la artesanía y de las tradiciones. Por eso, junto con la feria en sí, celebrábamos siempre una feria infantil, donde los niños, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, estaban organizando, recibiendo clases de cómo se trabajaba o cómo trabajaban sus abuelos o sus padres, pues como bien dijiste, es el tema de la cestería, de la madera, del barro, de los juguetes. En resumidas cuentas, es una manera de que esto perviva en el tiempo y que los niños vayan cogiendo cariño a la artesanía y puedan disfrutar y aprender a hacer cosas nuevas. Se les hace partícipes, ¿no? También de esa manera. Efectivamente, forman parte de la feria, una parte muy importante, porque yo siempre digo que la mejor manera de hacer un futuro mejor es conocer nuestro pasado y nada mejor que a los niños involucrarlos en la artesanía y en las tradiciones. Bueno, no solamente con esos talleres, ¿no?, en los que en primera persona nos enseñan la manera de elaborar todos esos productos, sino que también había la posibilidad de llevárnoslo para casa, con esos expositores, que además podíamos encontrar de todo lo imaginable. Pues mira, la feria comenzó en el año 2011 con 30 puestos y en la actualidad superaba el centenar. Y efectivamente allí podías adquirir cualquier tipo de producto, bien fuera de goma, bien fuera de madera, de cestería, sombreros, cualquier tipo de producto artesano que tú te pudieras pensar. Lo encontraba seguro en la feria de Lorenzana y la idea pues es con esas ventas que hacían los artesanos tan importantes, porque la afluencia de público era mucha, pues también ayudarles a subsistir y a poder de alguna manera vender y poner en valor los productos que ellos hacen. Porque no solamente nos centramos, por ejemplo, en la parte decorativa, ¿no?, elementos decorativos pues eso, hechos, por ejemplo, en madera, sino que también hay algunos que son, yo creo, los más agradecidos, si cabe, que son todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Efectivamente, de esa feria donde te digo que superaban el centenar de puestos aproximadamente el 30%, 30 o 30 y algo, se referían a temas de gastronomía, gastronomía leonesa, como los embutidos o los quesos o los helados. Entonces, esa gente, lógicamente, estaba muy agradecida a la feria porque era importante el número de ventas que hacían. Bueno, se ve de hecho reflejado en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Hay muchísima gente que se acercaba a esta feria cada año, una feria en la que, por cierto, también complementabais esta oferta de artesanía propiamente dicha con otros elementos también tradicionales que los estábamos viendo hace un instante, como son los pendones, por ejemplo. Hacéis una fiesta completa, no solamente un mercado de artesanía. Intentamos que cada año, cuando es la feria de artesanía, la gente puede pasar el día allí con nosotros en Lorenzana. Entonces, como bien dices, se complementa todo. Hay tradición, hay artesanía, pero también hay folclore, hay una comida popular, hay tío vivos tradicionales para los pequeños, los talleres que decías. Es decir, ahí el que quiera disfrutar de Lorenzana, del municipio de Cuadros, puede ir a las 11 de la mañana y estar perfectamente hasta el día de la noche, que lo va a pasar genial. Eso, por supuesto, para los que os visitan de fuera. Pero estas fiestas son especialmente también importantes para la gente del municipio. Las viven en familia. Es como la última toma de contacto antes de empezar de nuevo con la ruina, la vuelta al coli y todas estas cosas. Claro, es una manera de despedir el verano. Por todo lo alto, además. Este año podemos decir que es un verano atípico y un poco triste en ese sentido. El otro día estuve en las fiestas de Santibáñez, uno de los pueblos del municipio. Prácticamente no hubo fiesta porque no están permitidas y además es aconsejable hacerlas. Pero bueno, hubo una misa y la verdad es que una misa al aire libre para evitar la cercanía y guardar las distancias. Te da un poco de pena ver a la gente triste, un poco retraída, sans saber muy bien lo que tenemos que hacer en cada momento. Bueno, esperemos que este año nos quede simplemente para el recuerdo, que sea una anécdota y que a partir del año que viene podamos seguir sumando ediciones, por ejemplo, a esta feria. Porque los vecinos, y tú el primero, estaréis deseando volver a entrar en contacto con toda esa gente que viene a visitaros de fuera, con todos esos vecinos que pasan el verano, oye, o que están afincados en el ayuntamiento de manera permanente, pero poder volver a disfrutar, ¿no?, como hacíamos antes. Pues ojalá se cumplan todos los deseos y el próximo año podamos disfrutar no solo de la feria artesanía, sino del verano y de todas las fiestas y actividades que organiza el ayuntamiento con absoluta tranquilidad y sin la preocupación de poder tener contagios. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Marcos, por haber venido hoy con nosotros. Gracias por habernos hecho recordar también, bueno, pues sobre todo a eso, a todos los vecinos del municipio de Cuadros, una de las ferias, ¿no?, que más concentración de gente reúne, pero que este año, bueno, pues como las demás, no podrán ser. Esperemos que el año que viene, sobre estas fechas, estemos hablando de la cantidad de puestos que vayan a participar en esa edición y la cantidad de propuestas y actividades que haya sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por ayudarnos a recordar lo que cada año celebramos. El año que viene, si nos lo permiten las circunstancias, tendremos un verano más que apretado, claro, porque si este año no hemos podido ir a ninguna, el año que viene no vamos a poder tener días libres, vamos a tener que ocuparlos todos para darle vidilla también a esas ferias y fiestas que se organizan con tanto cariño. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad. A la vuelta, seguimos hablando de todo lo que tenemos pendiente, de ese Día Internacional de la Lesión Medular, de esa campaña de alimentos para mascotas que pertenecen a familias sin recursos, tendremos espacio para la cultura, bueno, de todo, si es que vamos a tener de todo. Eso sí, tenéis que esperar, nada, unos minutos. Y si ayer hablábamos de la campaña solidaria de vuelta al cole, que está teniendo lugar durante todo el día de hoy y también el de mañana, durante, bueno, de la mano con Cruz Roja y en los centros Carrefour, en el de León y en el de Ponferrada, también tenemos que pensar en esos miembros de nuestra familia a los que, bueno, quizás pasan a veces un poco desapercibidos en cuanto a ayuda se refiere, pero por eso tenemos nosotros hoy a Miguel Ángel Gutiérrez y a Cristian Grande de Más que Perros. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A vosotros nunca se os olvida, ¿eh? Ese miembro de la familia. No, son parte de la familia fundamental. Pero sí que es cierto que por desgracia todavía hoy hay mucha gente que pone, bueno, no sé si llamarlo prioridades, pero es que al final hay en un momento dado que se olvidan de que siempre hay la manera de echar una pata, ¿no? Sí, yo creo que al final, bueno, es verdad que León es una ciudad solidaria, por lo menos con nosotros lo ha sido y creo que con otras entidades también lo es, pero bueno, entre todos podemos hacer con pequeñas aportaciones grandes montañas de ayuda, que creo que es la filosofía de todas las entidades que nos dedicamos a ayudar a los demás, ¿no? Al final son procesos que nos afectan a toda la población. De una o de otra manera, con la anterior crisis y con esta crisis mucha gente se está viendo afectada y debemos ser corresponsables. Eso es una puntualización interesante. Es que habitualmente, bueno, hay cierto porcentaje de la población que pasa necesidad, que necesita que se le eche una mano, pero después de una crisis o atravesando, recuperándonos de una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo, hay muchas familias que quizá antes no lo necesitaban y que ahora sí se encuentran en una situación de decir, es que yo también necesito que me echen una mano, ¿no? Exactamente, yo creo que es lo que están diciendo entidades del tamaño de Curroja, Cáritas, que en esta crisis gente que antes no necesitaba ayuda, ahora la empiezan a necesitar. Claro, igual han perdido un empleo o lo que sea. O están en un ERTE o la situación se está complicando, o es un autónomo en una ciudad como León, que un autónomo no pueda abrir su trapa, al final lo va a repercutir toda la ciudad. Un negocio pequeño, claro. Exactamente. Entonces, al final estamos en un momento de echar todos una pata, echar todos una mano en diferentes campañas. Y además, creo que en León hay la posibilidad de ayudar en diferentes espacios, en diferentes iniciativas, en función de tus ideas. Nadie está obligado a ayudar en la misma dirección, ¿no? Por suerte, somos una ciudad viva y somos una ciudad con muchas entidades que ayudamos a personas. Y ahí está también la riqueza de la diversidad. Ojo, que hay muchas posibilidades para ayudar y a nadie se le pide que tenga que ayudar en absolutamente todo. Ojo, que cada uno, oye, en la medida de sus posibilidades, eche una mano. Cristian, habitualmente vosotros, claro, organizáis una serie de actos, de citas, en las que os resulta un poquito más fácil, vamos a decirlo así, recabar toda esa ayuda, toda esa solidaridad de la gente. Que vamos a recordar, ¿cómo hacéis habitualmente en las campañas? Habitualmente lo que solemos hacer son recogidas en centros comerciales, supermercados de la provincia. Nos solemos poner un grupo de voluntarios a las entradas y solemos repartir información diciendo un poco lo que más necesitamos. ¿Que suele ser habitualmente qué? Sobre todo pienso para perros y gatos, ya nos sirve pienso seco, pienso húmedo, latas, cualquier tipo de comida para mascotas, bienvenida sea. Bueno, esto es muy interesante porque dentro de la alimentación para las mascotas hay como para todo el mundo, ¿no? Hay cosas que te gustan más y hay cosas que te gustan menos. Entonces está fenomenal cuando llegan esos sacos porque pueden alimentar a las mascotas durante mucho más tiempo, pero también esas latitas, ¿no? Es que yo he tenido gatos, entonces yo sé cómo se ponían de locas mis gatas cada vez que destapaba, es que casi que lo oían desde la otra punta de la casa, destapabas aquella lata y era como, sorpresa, regalo, algo hecho bien porque me está tocando un premio, ¿no? Esto también, oye, pues a lo mejor no que el 100% de las donaciones que se hagan sean latas, ¿no? Pero que haya también gente que tenga el gesto de donar esa lata, la alegría que se va a llevar esa mascota, es que es incuantificable, o sea... Claro, es cierto que los premios son importantes para todos, ¿no? Para los animales también. Sí que es cierto que en el banco buscamos la cantidad, más que la cantidad, incluso más que la calidad. ¿Por qué? Porque con cantidad das de comer. Claro. Luego de que llegan premios, bienvenidos son, evidentemente. Que llega calidad, mejor que no, o sea, mejor que sí, que llegue, cuanta más mejor. Pero no es el objetivo del banco. Porque el objetivo del banco es atender las necesidades. No se nos puede olvidar que de enero aquí se han repartido 4.700 kilos de pienso y quedan meses de este año que hay que dar de comer a esas familias, a esos miembros de las familias, ¿no? Y entonces, bueno, pues la situación es la que es, ¿no? Entonces, por eso esta campaña que hemos lanzado ahora. Y por eso también es importante también que dentro de, bueno, yo creo que lo vemos en los medios de comunicación, en la televisión, muchísimas veces ha anunciado, hay muchos tipos de mascotas también. O sea, habrá familias que tengan un perrito pequeño, habrán familias que tengan un perrito que lleve muchos años ya conviviendo con ellos y sea un perro senior. Entonces también necesitáis, ¿no?, de todo un poco para que la gente que nos esté viendo en casa, bueno, pues sepa que la variedad también está bien. Sí, bueno, es lo mismo. La variedad es importante, pero no es el objetivo. Para nosotros el objetivo es la cantidad. Si hay cantidad, aunque sea comida normal, digamos, estándar, al final tú la puedes adaptar a tu perro abuelo, a tu perro más joven. Si no hay cantidad, no puedes adaptar nada. En León, en una ciudad como León, de ciento y pico mil habitantes, estamos hablando que hay 15.000 perros. Eso quiere decir que un porcentaje alto de la sociedad tiene perros. El tema gatos es más difícil cuantificar porque evidentemente no le sacas, tal, pero bueno, también hay muchas familias con gatos, ¿no? Hasta el punto de que nosotros sabes que comenzamos en la andadura del banco en el año 2013, finales del 13, principios del 14, ya son casi 7 años, 6 años largos y hemos ayudado a más de 250 familias, hemos repartido un montón de pienso y la cosa es que esto no para. Que nos gustaría decir, va cayendo, no, no para. Sí que va cambiando el tipo de familia. Al principio sí que eran familias con perros más grandes, perros más difíciles de alimentar y ahora estamos viendo que son familias con perros más pequeños y con gatos. Cuando una familia con un perro pequeño o un gato te pide ayuda, es que realmente la situación es complicada, porque al fin y al cabo el saco de un pienso de gato o un pienso de un perro pequeño son 4 o 5 euros. Pero es que hay familias que no se pueden permitir ni esos 4 o esos 5 euros, porque la situación es complicada. Y claro, habrá gente que diga, pues que se deshagan del animal. Bueno, pero es que no es tan fácil. No, no es que sea fácil, es que nadie se va a deshacer de un miembro de su familia. Claro, claro, por eso. Y además que he visto desde fuera a alguien que a lo mejor no tenga mascotas y dicen, jolín, pues es que es muy sencillo, bueno, pues llévalo a una protectora o haz lo que tengas que hacer, pero claro. Claro, pero a un miembro de tu familia, ¿cómo lo vas a echar? Claro, no, pues deja a tu hijo el mayor, lo dejas allí en algún sitio para que este mes no te consuma en casa. Y luego también no se nos puede olvidar que los animales aportan una parte psicológica importantísima a las familias. Tú pierdes tu trabajo, entras en una situación complicada económica, por lo tanto complicada de estrés emocional, de estrés psicológico. Acariciar a tu perro, acariciar a tu gato te va a ayudar a superarlo. No te lo va a solucionar, evidentemente, pero te va a ayudar a superar esa situación. Entonces, quien ha tenido un perro, quien ha tenido un gato, sabe de lo que estamos hablando. Quien no lo ha tenido, evidentemente, va a pensar, estos dos que están aquí son dos tarados de los animales, que, bueno, pues sí, posiblemente seamos un poco tarados, pero creemos que ayudamos a la gente y es el objetivo, ¿no? Ayudar a las familias. Hablábamos hace un instante de cómo se habían celebrado estas campañas otros años. En estas circunstancias habéis tenido que adaptarlo también, ¿no? Sí. Ahora en la campaña la hemos adaptado, hemos puesto establecimientos colaboradores, tenemos en total 31 distribuidos en toda la ciudad de León, también hay alguno distribuido sobre todo en Villa Obispo, Ferral del Bernesga, un poco para los vecinos de esos puntos que no puedan acercarse, pues también hay bastantes locales y establecimientos que se puede dejar allí las donaciones. O sea que ellos, me refiero, ya están avisados, no necesariamente tienen que ser establecimientos donde habitualmente se hagan compras de pienso, sino que alguien lo puede adquirir en una superficie donde habitualmente vaya la compra y pueda adquirir ese tipo de producto y dejarlo en esos puntos que serían como de recogida, ¿no? De intermediario entre la persona que vaya a ir y vosotros que lo vais a recoger y repartir. Eso es. Los 31 establecimientos son clínicas veterinarias o establecimientos que están dentro de la guía de los sitios más perrunos de León. Sabes que en León hay una guía donde los perros son bienvenidos, ¿no? Por supuesto. Que esa guía la hacemos nosotros, entonces tiramos mucho de esos establecimientos. Entre los establecimientos hay papelerías, tiendas de comida... Por eso, que en la papelería no van a comprar un saco de pienso, pero no hay problema que si en esa misma calle viven y han hecho la compra en cualquier otro sitio, de repente les acerquen el saco, claro. Exactamente. Igual que si lo compran en un supermercado y lo dejan en una clínica, nadie les va a decir nada. Las clínicas están ayudando, están colaborando. No se han metido en la campaña para vender más, sino que se han metido para ayudar porque saben lo que estamos haciendo y ellas son las primeras conocedoras de la situación de las familias. Entonces, que nadie piense que están aquí para vender más, que no. Están aquí para ayudar. Igual que el resto de los establecimientos. Los bares no están aquí para vender un café mientras nos dejas el saco de pienso. No. Están para ayudar. Y es lo que están haciendo desde hace una semana ya y poquito a poco va llegando el pienso. ¿Hasta cuándo va a estar esta campaña en marcha? Va a estar de forma permanente. La red va a estar de forma permanente. Sí que es cierto que el día 12 de septiembre tenemos el próximo reparto y tenemos una necesidad imperiosa de pienso de gato. Actualmente en el almacén del banco hay 700 y pico kilos de pienso de perro que da para cubrir el reparto de este mes, pero no hay nada de gato. Estamos hablando de cero kilos de gato y se necesita 120 kilos para cubrir las necesidades de este mes. ¿Qué pasa? Que el siguiente reparto es en noviembre, con lo cual vaciamos el almacén ahora. Quedaría a cero, a cero, totalmente a cero. Y si no somos capaces de desarrollar una operación saco de aquí a noviembre va a ser complicado atender las necesidades de noviembre. ¿Podremos realizar una operación saco? Pues depende de la evolución de la pandemia. Al final todo depende de seguridad sanitaria. No vamos a exponer a la gente, no vamos a exponer a nuestros voluntarios a que se puedan contagiar y por responsabilidad sanitaria y ciudadana buscamos esta solución. Entonces va a estar de forma permanente. La idea es que sigan entrando nuevos establecimientos colaboradores. Por ejemplo, aquí en la zona de Eras hay menos establecimiento. La idea es que haya algún establecimiento más. Entonces, bueno, pues queremos que la red sea una red viva. Estupendo, chicos. Bueno, pues seguir trabajando duro para que esta red cada vez sea más amplia, para que haya cada vez más posibilidades y puntos de recogida o puntos para depositar esa ayuda que necesitan las familias sin recursos. También las que tienen esos miembros de cuatro patas, enhorabuena por la labor que desempeñáis, no solamente en esta ocasión, sino siempre. Y bueno, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Y de aquí nos vamos volando hasta el Instituto Leones de Cultura. Y dejamos hace tan solo unos minutos a nuestra compañera Sonia Diez, porque hoy se abren dos nuevas exposiciones. Esta misma tarde y a partir de hoy pueden ir hasta allí a disfrutar de ellas, pero si nos están viendo ahora mismo en casa, que es lo que deberían estar haciendo por la hora, no hay nada mejor que hacer que ver ocho magas sin león. Y así nos enteramos, gracias a nuestra compañera Sonia, de qué es lo que va a haber, qué es lo que van a albergar estas dos exposiciones. Sonia, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Patricia. Pues sí, estamos en primicia, porque todavía nos han inaugurado, falta nada, diez minutines para que se realice esa inauguración aquí en el Instituto Leones de Cultura. Y estoy con Luis García, director de exposiciones, para que nos cuentes un poco las dos exposiciones que se van a inaugurar hoy aquí. Bueno, en principio vamos a inaugurar una exposición de Antonio Guerra, que es un artista vinculado a León, que es muy importante, tiene una trayectoria ya amplia, prácticamente desde el 2006, que empieza con sus primeras exposiciones y sus primeras selecciones en premios importantes de Castilla y León. Y luego, lógicamente, pues tiene una trayectoria muy destacada, con exposiciones, por ejemplo, en el Dados de Salamanca, o por ejemplo, ha sido becario también del Musac de León. Y entonces, bueno, pues es un artista que en estos momentos es importante que se presente su obra, su trayectoria, o por lo menos una parte de la trayectoria. Aquí hemos recogido algunas piezas desde 2011 hasta 2019. Por lo tanto, vamos a tener un pequeño recorrido esquemático, sintético, porque lo que ha construido aquí es, a base de instalaciones, partiendo del procedimiento fotográfico, lo que ha construido en realidad es un paisaje. Ha construido un paisaje en el cual ha utilizado, por así decirlo, diferentes piezas de diferentes épocas. Tenemos obras que son, por así decirlo, fotografías que nos plasman la intervención en la naturaleza, porque él construye, por así decirlo, él construye el paisaje desde algunas obras que son instalaciones. Por ejemplo, aquí tenemos estas piezas de pizarra, que en concreto sería una instalación en la cual él trabaja con un material dado existente, que es de origen natural, como la pizarra, y que constituye, por así decirlo, un elemento industrial que en estos momentos está trabajando mucho con él y que tiene un desarrollo muy importante. ¿Qué pasa? Él utiliza el paisaje desde la perspectiva de que el hombre modifica el paisaje, ya sea por procedimientos industriales para poder desarrollar la economía o también por intervenciones artísticas. Por ejemplo, el caso de la obra que tenemos allí a mano izquierda, en la cual el procedimiento artístico altera el paisaje. ¿Hasta qué día vamos a poder disfrutar de esta exposición? Dos meses, septiembre y octubre, vamos a poder observar todas las piezas que tenemos en esta ocasión sobre él. Vamos a aprovechar, porque además aquí en directo acaba de llegar Antonio, que casi no contábamos contigo hoy, pero te hemos pillado llegando ahora mismo a León y llegando al Instituto también. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, ya que te tenemos aquí de primera mano, cuéntanos tú un poco mejor toda esta obra, porque es de varios años, me estaba contando Luis. Sí, bajo el título de Horizonte de Sucesos hay una selección de obras de los proyectos Verde Acción y Comportamiento para un Simulacro. Son dos trabajos que realicé, uno después del otro, durante unos seis años aproximadamente. Y bueno, la mayoría de las obras, no todas, pero la mayoría están hechas aquí en la provincia de León. O sea, que cuando vengamos aquí tenemos que buscar a ver si reconocemos alguno de esos paisajes, si hay esa suerte. Sí, hay algunos que está más claro, como la sequía que aparece del Porma en el 2017. Lo teníamos por allí, me pareció verla antes cuando investigaba un poco algunas fotos. Bueno, hay minas hacia el abierto, como en estas obras, ruinas, pero bueno, mi trabajo en verdad no documenta ese paisaje en sí, no es mi intención como tal, sino más bien como a través de lugares determinados, de entornos determinados, poder hablar un poco de esos temas que a mí me interesan. Nos movemos un poco hacia adelante porque así vemos también la otra zona de la exposición que está aquí como dividida. Porque aún es tanto fotografía como escultura, hay una combinación entre ellas, ¿no? Sí, podemos ver escultura, fotografía e instalación, porque me interesa mucho como ese paso que hay entre forma e imagen, ¿no? O también cómo introducir en la obra materiales o elementos naturales para hablar un poco de los procesos de transformación del paisaje. A ver si se ve el paso del tiempo, porque hay diferentes estaciones, tenemos diferentes colores, tonos... Sí, eso, yo trabajo en verdad durante todo el año, dependiendo un poco de qué tema quiera hablar o que quiera representar, pues bueno, algunas ves que es puro invierno y bueno, y otros trabajos, como yo creo, instalaciones en la naturaleza, pues bueno, lo que es la primavera o el verano, pues es mucho más fácil poder trabajar, ¿no? Has conocido muchos rincones lejanos, incónditos ahí metidos, porque viajando a la naturaleza se encuentran cosas muy interesantes. Sí, yo trabajo, o sea, es como un... Necesito tener como un conocimiento profundo del lugar, trabajo mucho a través de un proceso de búsqueda, de ambular constante por la naturaleza y bueno, sí, es como diariamente o bueno, es ir a... Volver a buscar... A tu mente hasta que encuentras esa fotografía, hay un largo recorrido, ¿verdad? Sí, hay un proceso largo, ¿no? Unas veces es quizá el propio entorno natural el que me puede dar pie a hacer una obra determinada y en otros casos, pues es tener la idea y buscar el sitio adecuado, ¿no? Para poder llevarla a cabo. ¿Te ha pasado muchas veces que vas con una idea preconcebida de lo que quieres hacer ahí y luego el paisaje te cambia totalmente esa idea? Siempre, ¿no? Eso sucede siempre. Porque cuando construyo murales o demás, que tú los estás preparando en tu estudio y cuando llegas a la naturaleza todo es pequeño, ¿no? Siempre es diferente a como te lo habías imaginado, como lo habías planteado, pero bueno, eso luego siempre da pie a algo nuevo, a crear una cosa nueva. ¿Vas a decir la primera vez que una de tus obras está aquí en León? Bueno, me contabas que estaba en el Musac también, ¿no? Bueno, ha sido el usuario de Musac. Sí, bueno, y ahora mismo en la exposición que ellos tienen en el Musac hay, creo, hay un par de obras también mías. Pues así, todos los que les esté gustando esta obra, que sepan dónde tienen que venir a verla, como me decías tú, hasta dos meses, finales de octubre, finales de octubre podrán disfrutar de toda esta obra de Antonio Garaca, desde luego. Es una maravilla venir a verlo y ver paisajes que muchos igual reconocemos, como este que tenemos nosotros aquí atrás, de otra forma totalmente distinta. Estupendo, Sonia. Quería aprovechar, ya que tienes a Antonio ahí a tu lado, no sé si, ¿qué tipo de paisajes son los que más le gustan? Porque hay veces que cuando hablamos de paisaje pensamos que solamente en la naturaleza, pero también con el paso del tiempo, lógicamente, por ejemplo, los pueblos, hay muchos de ellos que han crecido y han cambiado incluso su entorno, entonces no sé dónde se siente más cómodo, si en la naturaleza más pura o viendo ese cambio, la manera que ha tenido el hombre de afectar en la naturaleza, en el entorno, en el paisaje. Me pregunta Patricia, que te lanza una pregunta ella desde el plató, porque ¿qué tipo de naturaleza te gusta más? ¿Si la que es una naturaleza más pura, digamos, o la que ha sufrido modificaciones con el paso del hombre o con el paso del tiempo, que igual en un momento era de una forma y ahora es de otra? Claro, es que naturaleza pura ya no existe como tal, un poco de eso trata mi trabajo, o quizás nunca ha existido, porque, bueno, quizás hasta incluso la naturaleza es un concepto que hemos creado nosotros, los hombres, entonces, bueno, de eso también trata mucho mi trabajo, quizás en buscar esos resquicios para darnos cuenta de que la naturaleza pura como tal no existe ni a lo mejor nunca ha existido. Siempre está modificado en alguna manera. Modificado, claro, al final la naturaleza no deja de ser un concepto, ¿no? Ahí tienes Patricia, la naturaleza siempre está modificada. Uy, pues es una reflexión muy interesante. Gracias Sonia, gracias también a Luis y Antonio que han estado con nosotros. No te vayas porque nos prometías que eran dos las exposiciones, así que no creo que tarden en llegar, ¿no?, las otras dos artistas. Enseguida estamos de vuelta con vosotros para conocer esa segunda parte de las exposiciones que se inauguran hoy en el Instituto Leones de Cultura. Y hablando de cultura, ¿cómo no vamos a irnos a publicidad? Felicidad con H. Sonora, con nuestro Hugo You Are Free, que como cada viernes nos deleita con uno de sus poemas. Hola y bienvenidos una semana más a H. Sonora. Esta semana os traigo un poema de Fernando Pessoa que se llama Autopsicografía y dice así El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Y los que leen lo que escribe en el dolor leído sienten bien, no los dos que él tuvo, más solo el que ellos no tienen. Y así en los raíles gira entreteniendo la razón ese tren de cuerda que se llama corazón. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Y recordad, aunque la poesía se escribe cuando ella quiere, vosotros podéis leerla cuando prefiráis. Un saludo. Venga, pues si hace tan solo unos instantes conocíamos esta primera exposición gracias al director de exposiciones del ILC y también a su autor, Horizonte de Sucesos. De Antonio Guerra, ahora nos vamos de vuelta hasta el Instituto Leones de Cultura porque hay otra de esas dos exposiciones que abren sus puertas hoy que estamos deseando conocer. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Patricia. No hemos durado mucho porque no nos hemos ido muy lejos porque a pesar de ser dos exposiciones en salas distintas, están muy juntitas una de la otra. Las dos se inauguran hoy y se podrán disfrutar aquí en el Instituto Leones de Cultura. Y también hemos tenido la suerte, que nos pasó con Antonio, de tener a una de las autoras aquí con nosotros, que es Eugenia. Eugenia, muchísimas gracias por atendernos. También recién llegada a León, te hemos pillado así a salto de mata, como quien dice. Ah, no, que tú eres la leonesa. Es verdad que te estaba confundiendo con Lidia porque son dos, Lidia y Eugenia, perdón, y sé que una de vosotras era leonesa y no sabía quién era. Y eres tú la leonesa. Yo soy leonesa y yo trabajo en la Escuela de Arte, soy profesora de la Escuela de Arte de León. Bueno, cuéntanos el privilegio de trabajar en esta exposición. ¿De qué trata Papillón? Bueno, pues Papillón se inspira en una frase que tenéis en la sala de ahí al lado, que es la famosa frase lapidaria de Vallejo Nájera, médico de las prisiones de mujeres, que dice lo que veis ahí, a la mujer, se le atrofia la inteligencia, como a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino de acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Muy interesante, le voy a decir a mi compañera que lo enfoque bien porque, no sé si se anda cuenta, pero lo estabas leyendo al revés. Es que está puesto al revés para atraer esa atención, para esa fuerza rompedora que tiene ese pensamiento y el hacer que la gente tenga que fijarse, el público, volver a releer y volver a dar otro pase por las terribles imágenes que tenemos dentro de lo que es toda la exposición. Entonces, lo de papillones viene de mariposas y la exposición se bautizó como papillones porque realmente se inauguró en Francia. Se inauguró en la Universidad de Albín, a continuación pasó a la Universidad de Jean Joguet y finalmente estuvo en el espacio de diversité del Ayuntamiento de Toulouse. Más recientemente en la Alhóndiga de Zamora y, bueno, pues, incluso si veis el vídeo está subtitulado también en francés. Vemos palabras por aquí, tuberculosis, enfermedad, guerra de España, también mujeres, añadiría, porque es una obra también muy centrada en ellas, porque aunamos aquí historia, género, un poco de todo, ¿no?, también. Mujeres, lo encontrarás, féminas, mujeres, está en las siguientes salas. Entonces, se definen una serie de conceptos, de palabras, incluso en sus raíces etimológicas latinas, para entrar al fondo del significado y para hacer el contraste de cómo se utilizó, pero realmente cuál es la esencia y lo que significa. Vamos a seguir para que la gente pueda ver más en sus casas. Bueno, aquí detrás de nosotras tenemos un vídeo que se proyecta, porque esto también viene, esta exposición de una productora y también han elaborado este vídeo que vemos por aquí. Vamos a seguir por atrás mientras nuestra compañera cámara lo puede mostrar. La productora es la Yete Films, que es la productora de mi compañera y amiga artista Lidia y se centra fundamentalmente en imágenes relacionadas con la guerra. Interesantísimos son las declaraciones de los hijos y las hijas que nacieron en las cárceles de mujeres. Ahora ya son personas mayores, pero cuentan unas cosas terribles. Vamos a seguir por aquí, porque aquí tenemos otra sala también muy interesante de ver, porque en esas cárceles en las que se encontraban las mujeres también había niños, como bien has dicho. Esta sala es muy interesante también de ver. Esta sala sería el despacho de Vallejo Nájera. ¿Lo metemos dentro directamente? Sí, Vallejo Nájera es un médico que dirigía a las cárceles de mujeres y es un médico que se formó con los médicos alemanes de Hitler. Es un libro de registro, ¿no? Entonces, pues este libro está sacado de los escritos y de los manuscritos. Es una especie de adaptación a lo que sería un registro de todas y cada una de las presas. Está señalado a las que se les aplicaba muerte o se les aplicaba castigo, a las que morían por enfermedad. Entonces, pues está extraído de los cuadernos de Vallejo Nájera. Aquí, Eugenia, te voy a preguntar, aquí vemos nombres. Teresa, Carmen, son reales, ¿verdad? Son nombres reales, lo mismo que el registro. El registro lleva un trabajo, un estudio de buscar el perfil de cada una de las presas y cómo las, por ejemplo, las catalogaban. Hay algunas que pone, les hacía una clasificación sexual, política, familiar, religiosa, anormalidades, economía, edad, delito... Que se vea que es realmente auténtico. Vamos a seguir porque nos queda la última parte de la exposición, que no nos quede por ver de una forma rápida. Bueno, porque hemos visto ahí mismo que son datos reales, que es totalmente documentado, que no nos estamos inventando nada. Lidia, tenemos la suerte también de tener a Lidia en directo. Ya hemos tenido muchísima suerte hoy, Patricia, porque te hemos pillado tanto Antonio como Lidia. Muchísimas gracias por venir. Pues hemos pillado también recién llegada. Sí, acabo de llegar, sí, hace un poco. Pues si nos puedes hacer tú también de guía. Ya hemos explotado un poco a Eugenia de esta última parte de lo que es la obra de Papillón. Lo que pasa es que lo veo ahora por primera vez. Vamos a meternos aquí en esta zona. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta parte de esta sala? Bueno, me lo va contando Eugenia, si quieres, mientras tú te situas. Esta sala está dedicada a las torturas que se le pueden infrigir al cuerpo de una mujer dentro de una cárcel y dentro de una represión totalitaria y fascista. Entonces, pues bueno, ves que se vuelven a repetir las palabras, como me preguntabas antes. Allí tienes mujer fémina, fémina mujer. Menstruación, menopausia, violación también. Vemos un poco de todo. Entonces, pues eso, sería más bien como la sala de tortura, a la vez del ensalzamiento de las propias características femeninas. Y bueno, eso es una foto de familia. Es la misa en la cárcel de Segovia. Y bueno, pues si os acercáis... Vamos a seguir por aquí porque ya lo hemos visto en casa. Que se tapan la cara y que miran para otro lado en señal de protección. Vamos a terminar ya en esta sala. Lidia, termino contigo, ya que nos tienes aquí. Porque quiero aprovechar, nada, que nos hagas tú un poco un resumen. ¿Cuánto has durado en elaborar toda esta obra? ¿Cuánto ha sido todo ese proceso? Bueno, a ver, esto no es una cosa automática, que apretas un botón ni nada de eso. Entonces, desde que te viene la primera idea o la primera intención, digamos, de que quieres llevar a cabo algo, pueden pasar años. Sí, pues igual, desde el principio que yo empecé a pensar en esto, puede haber pasado un año y pico hasta que realmente me puse, me senté, me puse a escribir. Y entonces ya después de hacer una especie de... Bueno, pues la documentación siempre va unida, ¿no? Entonces, leer y dejarte impregnar emocionalmente de todo esto. Entonces, la manera de hacerlo también ha sido bastante de ratón de biblioteca, ¿no? De leer mucho y luego de, bueno, yo soy cineasta, entonces de ver muchas películas sobre el tema y sentirte como aquellas mujeres, en realidad, sentirnos todo. Muchísimas gracias, Lidia. Nos quedamos sin tiempo, es una lástima. Pero, Patricia, a todos los que nos están viendo, que sepan que hoy se inauguran estas dos exposiciones que durarán dos meses y que pueden venir a verlas sin ningún problema. Aquí en el Instituto Leones de Cultura, por cierto, lo repito. Muchísimas gracias a las artistas que sabemos que están a punto de comenzar esas dos inauguraciones. Gracias también a ti, Sonia. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer aquí, en plató, ya con las vistas puestas en este próximo fin de semana. Y es que mañana, día 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Lesión Medular. Están con nosotros María y Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es importantísimo, yo lo he repetido ya unas cuantas veces en este programa de hoy, la prevención. María, es yo creo uno de los puntos sobre los que más hincapié hacéis también vosotros desde Aspain con esta campaña. Pues sí, en este caso, esta campaña, igual que otras muchas, pero bueno, en este caso y con más intensidad en esta época de verano, ponemos el foco en la prevención de la lesión medular. Se focaliza a través de, pues eso, de campañas de sensibilización, concretamente las que se hacían de manera presencial otros años, con más, bueno, con más participación de personas de manera directa y demás, la de tráfico que hacíamos con la DGT y en piscinas para evitar lesiones medulares producidas por zambullidas, este año de manera presencial no se han podido hacer y bueno, por eso hemos puesto más empeño en que en el día de la lesión medular, que es mañana, pues se nos siga oyendo para, bueno, para fomentar esa actitud de responsabilidad desde la prevención. Sí, porque parece mentira a veces, yo creo que muchas personas tienen una concepción un poco distorsionada, de cómo una persona termina con una lesión medular, no tiene que ser, por ejemplo, una enfermedad ni nada por el estilo, es que las cosas más cotidianas, las has mencionado antes, un accidente de tráfico, yo creo que si no todos, prácticamente todos, a diario en nuestra vida, cogemos un coche o nos montamos en un coche, porque no solo le pasa a los conductores, también a los acompañantes, o estamos cruzando un paso de peatones o por donde no debemos sin mirar y podemos tener también un accidente, o con acciones como, pues eso, una zambullida mal hecha en una piscina sin tener cuidado, o como hemos visto, bueno, esos saltos que hay en acantilados, en las costas demás, que al final, un momento de adrenalina de, hazme este vídeo que me va a quedar estupendo para las redes sociales, te puede cambiar la vida y te la puede cambiar de una manera muy drástica, Efectivamente, es verdad que son segundos que te pueden cambiar una vida y, bueno, pues muchas veces las consecuencias son muy traumáticas. De hecho, hoy nos acompaña también, Vicente, tú eres uno de los usuarios de Aspain, con lesión medular, ¿desde hace cuánto tiempo? Desde hace 10 años. Desde hace 10 años, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Pues íbamos para la concentración de motos de San Genjo, en Galicia, y en vez de ir por la autovía, pues, como yo, íbamos unos compañeros que llevábamos motos deportivas, pues fuimos por Lagos de Sanabria para tomar curvas y eso, y en una curva tuve que frenar de repente y salí de orejas por encima de la moto y pegué contra el quitamiedos y me partí la columna vertebral. ¿Alguna vez habías pensado antes de ese momento en, oye, pues soy motero, conlleva un riesgo que a lo mejor no tiene tantísimo, ¿no?, en un coche porque vas un poquito más protegido, en que alguna vez en la vida te podías ver en una situación así? Jamás, y tengo muchos amigos que están en silla de ruedas, moteros, pero yo pensé que a mí... Ni teniéndolo en el entorno, fíjate. O Ángel, que le conoces tú a Ángel, que es íntimo amigo mío, y jamás piensas que te va a tocar a ti, pero te toca. ¿Cómo cambia tu vida, de repente, después de ese accidente? Pues de tener una empresa, de trabajar y a quedarte, pues eso, en silla de ruedas, bueno, te tienes que adaptar, es vivir de otra manera. Lo único malo es que te jubilan, que ya no puedes hacer el trabajo, porque yo tenía una empresa de camiones, entonces ya no puedes hacer el trabajo que hacías antes. Pero bueno, aprender a vivir la vida de otra manera. Yo me acuerdo que cuando estaba en Toledo, mi hermano fue y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer tú así en silla de ruedas? Pues vivir de otra manera, yo qué sé, oye, pues seguir viviendo. Tenemos en este caso también la suerte, ¿no?, de poder seguir viviendo, que hay otras personas que sufren accidentes y no tienen esa misma suerte. Yo, de hecho, a mi padre le decían que me enterraba, que yo, que me moría. Pero bueno, salí parante y aquí estoy. Diez años después, ¿quién te lo iba a haber dicho, eh? No, yo conduzco, yo hago mi vida normal, yo cojo el coche, voy al pueblo a tomar café, a echar la partida, yo hago vida normal. Es cuestión de actitud también, ¿no? Sí, adaptarte a otra vida, a decir, bueno, ahora me tengo que sentar en una silla de ruedas y, hombre, al principio lo iba a llevar mal, eh, porque yo cuando vine de Toledo, allí en el pueblo no quería salir de casa, hasta que fue un vecino, una vecina que es prima, vamos para tomar un café y empecé a salir al bar, pero al principio... El entorno, la familia, los amigos juegan un papel fundamental, ¿no? También cuando una persona sufre un accidente con una lesión medular que al final, bueno, pues te cambia la vida hasta el punto de tirar por tierra todas esas rutinas que tenías, ¿no? En tu vida diaria de trabajo, me levanto, voy, desayuno, no sé qué. Esto todo, claro, se ve alterado, es muy importante ese apoyo. Sí, y las familias, irnos por la familia y amigos que tienes... El ánimo se te queda abajo, ¿no? Muy mal, muy mal. Digamos que es llegar de... porque, por ejemplo, yo pasé casi un año en Toledo, en silla de ruedas, allí estás con gente en silla de ruedas, pero claro, vienes al pueblo y la gente no está en silla de ruedas, son gente normal, y tú los ves de otra manera. O sea, entonces es cuando al principio no te atreves, pero bueno, ahora ya hago vida normal, sales a todos los sitios, fueron 10 o 12 días, que tampoco, pero bueno. Bueno, en tu caso fueron 10 o 12 días, porque imagino, María, que haya otras personas, otros usuarios, que quizá ese tiempo en el que normalizan de nuevo toda su vida, les cueste un poquito más, que no sea ese tiempo. Por supuesto, eso depende de cada persona, y bueno, personas como Vicente y otras muchas personas que asisten al centro son ejemplo para todos, me incluyo. Son ejemplos de superación, de esfuerzo y de enseñarnos a ver la vida, pues también con una visión de optimismo y de ganas y empuje, desde luego. Desde luego, yo desde aquí invito a todas las personas que nos estén viendo en este momento que reflexionen si por lo que sea el futuro nos depara estar en una silla de ruedas, estamos preparados mentalmente, porque es un cambio muy drástico. Vosotros este año, por ejemplo, esas acciones de sensibilización que me comentabas antes, que estáis acostumbrados a hacerlas en contacto directo con la gente, habéis tenido que cambiar todo el planning, ¿no? Para el día de mañana. Claro, se ha cambiado el planning y la campaña de tráfico que te mencionaba antes, que normalmente siempre tenía muy buena acogida y mucha repercusión, pues se ha suspendido de manera presencial y se está preparando un trabajo de manera virtual. La campaña también de zambullida, con cabeza, o sea, tírate con cabeza, hay que, pues eso, en piscinas y demás, también se hizo una campaña en redes, pero aún así, bueno, se ha seguido haciendo actividades de manera virtual, el campamento de este año, el campamento que se celebraba normalmente en Cubillos del SIL, pues este año se ha hecho de manera virtual y ha tenido muy buena acogida, con niños con y sin discapacidad, es muy diferente, pero bueno, se ha seguido trabajando en otro área, en otro ámbito diferente. Bueno, este año las cifras han sido un poquito más preocupantes, ¿no?, que otro año, quiero decir este pasado 2019, que es de los datos que manejamos. Claro, el número de personas con lesión modular ha aumentado, eso muchas veces va vinculado a los accidentes de tráfico, y, bueno, no hay una, la tónica es descendente, pero bueno, sí que es verdad que el año pasado hubo cierto repunte. Bueno, los accidentes ocurren, eso, no hay una ley escrita que nos diga cómo podemos evitarlos al 100%, pero sí que, bueno, pues siempre que los números vayan descendiendo en líneas generales son buenas noticias, no obstante, como bien decías María, tenemos un ejemplo como es el de Vicente, la actitud, el apoyo, el tener ganas y el, bueno, tomar la decisión de que tu vida ha cambiado y que tienes que ir con ello hacia adelante, es la mejor manera de adaptar tus circunstancias a, bueno, pues una nueva manera de vivir que te viene impuesta por un accidente o por lo que sea. Chicos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que sirva esto para que la gente tome conciencia. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y rápidamente, también con las vistas puestas en el fin de semana y antes de despedirnos, nos vamos a acercar hasta la Piscifactoría Villanueva, donde vais a comer de maravilla. Pues para todos los que estáis buscando un plan diferente para este fin de semana, con niños, con amigos o en pareja, hoy hemos venido a la Piscifactoría de Villanueva de Carrizo, donde Lorea ya nos has preparado un poco una oferta gastronómica de lo que tenéis aquí y, por supuesto, con la trucha de protagonista. Pues, por supuesto, hoy he querido hacer hincapié en la trucha, que es nuestro producto primigenio, entonces, pues bueno, es lo que he querido poner porque es lo que la gente más demanda, las sopas de trucha. La sopa de trucha es esto que tenemos por aquí, que es prácticamente plato obligado de probar cuando venimos a verte. Por supuesto, pero bueno, siempre tenemos más opciones. El plato obligado siempre son las sopas de trucha, obligado, bueno, entre comillas. Pero bueno, todo el mundo viene a probarlas. Lo que sí quería decirte, por ejemplo, es la diferencia entre estas sopas de trucha, que son las que se ponen en el comedor, y las sopas de trucha de tapa, que también las tenemos todos los días, que la gente puede venir a probarlas, a tomarse un vinito y a probar las sopas de trucha de tapa. La diferencia entre las dos sopas es que en estas el pan va hervido, en las de tapa, y en estas se coloca todo el pan en la cazuela y luego se echa el caldo hirviendo encima. Y así el pan coge ese sabor, ¿no? Exactamente, son diferentes. Estas son más secas y estas son más caldosas, y así con eso, pues le damos un poco de gusto a todo el mundo. Sí, sí, sí. Porque además nosotros ahora estamos en la zona de comedor, pero vosotros tenéis también zona de barra, tenéis otro comedor, estáis aquí todo el año. Sí, ahí estamos todo el año. No cerramos durante todo el año, el único día que se cierra es el lunes por la tarde. Y bueno, pues toda la gente que quiera venir a visitarnos, pues aquí estaremos encantadísimos de atenderlos. Además este comedor ahora lo tenemos un poco reducido, porque claro, son las circunstancias, pero aún así es muy amplio, entra mucha gente, además es muy claro, tenemos una luz, un ambiente aquí, muy chulo. Sí, este comedor la verdad es que es amplio, nos da mucho juego ahora mismo, porque la verdad es que la gente lo que quiere son distancias y comer con seguridad. Al final es lo que tú buscas, que si vas a salir con tu familia, lo que quieres es estar en un sitio a gusto, bien, que te atiendan bien, que esté todo correcto y que se siga el protocolo que hay que seguir. Vamos a hablar un poco más de lo que nos tienes por aquí. Por ejemplo, nos centramos en los callos. Bueno, es que los callos es una cosa que triunfa siempre. Los callos es una cosa que yo creo que en casi todas las mesas que salen siempre una ración de callos siempre va. Y también os he querido poner unas mollejas guisadas, pulpo, pero bueno, esto es más o menos las tapas que la gente más nos demanda. Pero como tú muy bien has dicho, aquí vienen muchas familias y no solamente tenemos estas tapas, también hay hamburguesas, hay hamburguesas de pollo, hay hamburguesas de carne, hay pizzas, hay sándwiches. Que los niños sabemos que cuando vienes con niños igual esto no es precisamente lo que les gusta, pero hay ofertas para ellos. La carta yo la tengo diseñada para familias, para que cualquier persona que venga pueda comer un primer plato, un segundo o unas tapas, lo que más le apetezca. Entonces así la gente, cuando vienen con niños, sabemos que los niños lo que más quieren es jugar, eso es lo que más quieren, entonces hay que ofrecerles platos que ellos les llamen la atención, que les gusten, que coman bien, porque al final si los niños no comen bien, el disgusto es para los padres. ¿Por qué resaltamos lo de los niños? Porque aquí hay una actividad muy interesante para ellos, aquí vienen muchos niños porque la piscifactoría tiene ese espacio para ellos también de diversión. Cuéntanos un poco qué tenemos ahí guardado. Bueno, eso es lo que más les gusta, la actividad que más les gusta de todas es pescar las truchas. Las truchas que se pescan son para llevar, son a 5,50 al kilo, tiene un precio muy económico, entonces claro, se lo pasan pipao. Y el rato que pasan los niños. Pescar la trucha, que luego eso siempre es una motivación para ellos, asociar una actividad divertida para que eso los motive a comer pescado. Entonces al final lo van asociando a una cosa divertida y entran más por comer truchas. Este año me he quedado muy sorprendida que hay mucha cantidad, mucha mayor cantidad que otros años de niños que comen pescado, bien trucha frita, bien trucha la plancha, bien sopa de trucha. Me he quedado gratísimamente sorprendida. También es una actividad interesante el pescarla y luego verla en la mesa, para ellos también tiene ese hándicap. Siempre les decimos, bueno, ahora te la tienes que comer y si no te la comes, pues no puedes venir a pescar otra vez porque hay que comerla, no se puede tirar. Y bueno, así con un poco de whatsapp se lo decimos y los niños al final pues entran por el aro y al final comen pescado que es de lo que se trata. Y van probando otras cosas. Y que prueben otras cosas que al final les sorprende. No pensaba que estaba así, no sabía. Y al final pues junto con la actividad que los niños y los adultos se lo pasan fenomenal. Claro que sí, Noelia, pues ya saben, para venir con los niños el fin de semana una actividad diferente para hacer con ellos en familia y que encima, como dice Noelia, les fomentamos a que prueben un poco de todo. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Nos vamos a ir, el lunes regresamos, eso sí, a partir de las 4 de la tarde. Ya os lo sabéis de sobra en directo como cada día de lunes a viernes. Así que descansad, pasad muy buen fin de semana y el lunes como un clavo a las 4 de la tarde. Os esperamos aquí en 8 Magazine León. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!